Una cosa fácil y vamos a empezar. Bueno, primero, la fórmula. Estas son las cuatro fórmulas. Una, la fuerza eléctrica. Otra, el campo eléctrico. Que es el que crea una carga a su alrededor. Que son vectores. Y luego, ¿cómo le llamáis a la energía? ¿Qué letras le ponéis? ¿Unais? Claro, que como la ponéis en cursiva y eso. ¿Pero qué energía? La energía eléctrica. Entre dos cuerpos. Es esa. La potencial. Sí, la energía potencial. Y el potencial, que es de una carga nada más. Que es un escalar también. Entonces, yo puedo deducir aquí, por ejemplo, que es la fuerza del campo por la carga 2. O por la carga. O puedo deducir que la energía potencial es la carga por el potencial. O lo que usamos para calcular, trabajo en la energía, trabajo en la diferencia de potencial, que es Q por incremento de V. Que siempre ponen un menos delante. Y esta también. Pero no, en la de esta no. La de esta no tiene signo. Pero aquí sí. Bueno. Esta va a hacer falta y esta también. Y hay otra que que la puedes pegar de aquí. Que también a lo mejor hace falta. Es que es un ejercicio que tiene que regalar 100 fórmulas y tiene que sacar una parte de la otra. Pero esta seguro. Esta la vamos a usar. Esta también. Y esta creo que no. ¿Borro? Dice. Tenemos una carga en el origen de 6 microcoulombia. Dice. Calcule el potencial a 4 metros de distancia. Esto es una chorrada, ¿no? Tú dices 9 por dividido a la 9 por 6 por dividido a menos 6 partido la distancia que es 4. Esto no tiene nada. 13.500 voltios. Pero ahora te empiezan a preguntar cosas interesantes. Calcula la energía que hace falta para trasladar una carga de 2 coulombios hasta ahí. Es decir, yo tengo una carga aquí en el centro con una carga aquí a 4 metros. ¿Vale? Y quiero calcular la energía que tengo que hacer que tengo que darle para moverla aquí aquí. De aquí es el infinito. ¿Vale? Entonces ¿Qué potencial tiene el infinito? Cero, ¿no? Cero. ¿Por qué? Porque la R es infinita entonces esto va a ser cero. Y que hemos visto que el trabajo es la carga por el incremento del potencial. O sea que sería la carga dicen que es una carga de 2 microcoulombios por el potencial en 4 menos el potencial en el infinito. Yo he visto aquí siempre un menos. Siempre. Entonces sería menos 2 mu por 3 de 1500 0,027 ¿Y qué quiere decir eso? Menos 0,027 Julio. Es que el criterio de los signos un poco pues yo siempre he visto el menos. Entonces aquí si tengo una carga positiva y otra carga positiva para acercarla le tendré que dar energía ¿no? Se la tengo que dar yo y aquí según el criterio de signos negativo ¿vale? O sea que le tengo yo que dar esa energía. Bueno. Integral ¿no? ¿Tiene integral el base o no? ¿Tiene integral o no? ¿Racionales? El base o no? Sí. Gracias.